Este modelo curvilíneo es Lemi Read. Es una modelo de talla grande de Botswana, modelo de moda, profesora de matemáticas, creadora digital, entusiasta del fitness, personalidad de las redes sociales, influenciadora y estrella de Instagram que es conocida por exhibir su enorme trasero en Instagram. Lemi Read nació el 10 de junio en Gaborone, Botswana. Su signo astrológico es Géminis. Lemi nació y se crió en Botswana. Actualmente vive en Gaborone, donde trabaja como profesora de matemáticas. Lemi Read está dotada de impresionantes curvas naturales que han atraído a miles de seguidores a sus plataformas de redes sociales. Es la profesora de clase más curvilínea de Botswana. Lemi Read se ha estado modelando en Instagram desde 2019. Ha atraído a más de 254 mil seguidores a su cuenta de Instagram homónima, donde muestra sus magníficas curvas en fotos y clips. La gran profesora, audaz y hermosa, es aventurera, le encanta viajar y tiene un gran sentido de la moda. Le gusta ser alarde de sus impresionantes fotos en Instagram, donde es admirada por mucha gente por ser curvilínea y brillante. Tiene un buen cerebro para combinar con sus increíbles curvas y belleza. Lemi también se ha asociado con numerosas marcas de ropa y belleza en su país. Medidas corporales. Lemi Read mide 5 pies y 6 pulgadas de alto o 167 centímetros. Su tamaño de cadera es de 62 pulgadas o 157 centímetros. Tipo de cuerpo. Curvilínea barra DBW. Tiene un hermoso cabello oscuro y ojos marrones. Estado civil. Soltera. Nacionalidad. Botsuana. Eso es todo lo que tenemos sobre Lemi Read. Gracias por ver.